La mano se arriba, la mano se arriba Son de la palma mi gente, hermoso fin de semana De fiesta de vida y copa de bar Entonces se pone sabroso Llora, llore y suena a sabor No voy a no ligar, no intento Me han arreglado esa niña que hoy no son por ella Bye bye, lleno a todo y va Nosotros vamos a ir desde aquí a la reina Llenado ese día guía, lleno a la reina Por ella, bye bye, no aguanto más Vos en la paz, somos tú, eres tú En tu corazón, amores, en tu mente, en tu vida No somos más que a ti, eres tú Llenado ese día guía, lleno a la reina No voy a no ligar, no intento Ya te traigo, lleno a la reina Justa a la palabra, lleno a la reina Haybele, lleno a todo No jugar, lleno a todo Des discrimination, ¿verdad? No voy a no ligar, lleno a todo No voy a no ligar, lleno a todo S iba a no ligar, lleno a todo No jugar, lleno a otro De fiesta de vida, lleno a todo No voy a no ligar, lleno a todo No voy a dar ligar que no entiendo Manda recados, cariño, moro, por estar Bailar, tu juego, donde vas No son volar de esa izquierda, venga, venga Si no hago esto de alguien, tengo la tenda Por estar, bailar, no aguanto No voy a dar ligar, no aguanto No voy a dar ligar, no aguanto Ya estoy cansada de ser blablabla Todo el lleno de un maravilloso Esa hora que no me iría a casar Salme a mí, tengo a tu amor Ya estoy cansada de ser blablabla ¡Ri! ¡El primero fin de semana de fiesta! ¡Dance la mani vela! ¡Dance la mani vela! ¡Dance la mani vela! ¡Dance la mani vela! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Saciendo! ¡Eh, eh, 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 eh! En mi frente una praena, mi amor Y a danza la manipera de su pueblo En mi frente una praena, mi amor Y a danza la manipera de su pueblo Mira aquí a muy tarde, aquí, muy tarde, aquí Aquí está tarde, aquí, muy tarde, aquí Mace si Bella, mace si Bella Mace si Bella En mi frente una praena, mi amor Y a danzada de vela que llegó Remy preto na praia, mi amor Y a danzada de vela que llegó Mira que aquí está quieto, muy quieto Aquí está quieto, muy quieto Puedo ver si en vela, pedo ver si en vela Puedo ver si en vela, solo de ese poquito Puedo ver si en vela, pedo ver si en vela Puedo ver si en vela, oito Sobreme un poquito Ey, 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 ey Y a danzada de vela, se vea la poquita Vamos a ver, no queremos Você es un amor que siempre quis ese pra mí Cocina, sensuamente, empezó pasando aquí Por esa mente, a boquilla Vendo bailarito Y para ir descendo bairro Y para sonendo Por esa mente, a boquilla Vendo bailarito Y para ir descendo bairro Y para sonendo Levanta mal, descendo grimo, nacendo mal, que es la danza de miel Levanta mal, descendo grimo, nacendo mal, que es la danza de miel Oh, 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 e chegou, oh, 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 e chegou, oh, 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 e chegou E a galera disse ¡Ey! 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 ¡Ela mostrando las plumas! ¡Esta! ¡Pumá! ¡Vocé! ¡Gracias! 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 Yaga papel, yaga papel De sol que me engajarou Yaga papel, yaga papel ¡Agora! ¡Agora dançar con cor! É mentira, rainha Subiu quem quis casar Subiu quem o vós deu ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos acostumbrando en la fiesta, nadie lo va a planar No sé qué pasa, la gente está chupando y con el vaso todo, no para de cantar Esta borracha, esta borracha, lo que pasa que nadie se está borracha Esta borracha, esta borracha, esta borracha y ya no vuelve más Esta borracha, esta borracha, lo que pasa que nadie se está borracha Esta borracha, esta borracha, esta borracha y ya no vuelve más Esta borracha, esta borracha, lo que pasa que nadie se está borracha Esta borracha, esta borracha, esta borracha y ya no vuelve más Esta borracha, esta borracha, lo que pasa que nadie se está borracha Esta borracha, esta borracha, esta borracha y ya no vuelve más Y yo pregunto mi gente, ¿se cansaron? Sí Entonces, seguimos Todo el problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida Si cada vez me dejaba de la pared y ya contando los niños de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de mi vida De que el joven se reía El dinero del juicio como Y tuvo una revelación Son, 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 son Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir en mi bocas Serán la bolsa de mi leche Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra por el día Y de la veces enamoré de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar No me quiero casar De la pared que me andaba con mi mujer Quiero saltar a tu boludo en el amor Oh, debo 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 de ¡Seguidos! ¡Vítigo Camila! ¡Vígica Camila! Y tengo una revelación Ya sé que es tierra que esta vida Voy a seguir en mi boca Soy el amor Siempre de su vida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a tu vida No me quiero besar Me he tocado la guitarra que venía Que la gente sea por mí Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a tu vida, no me quiero pasar Y en la cabeza de la verdad voy a sentir Que me esperaba de un mundo capor Y bueno me casas en ti Y bueno me casas en ti Y yo te tome la cerveza Y si te tome la llena de carne en la cabeza Y bueno me casas en ti Y yo te tome la cerveza Y bueno me casas en ti Y yo te tome la cerveza Y las manos con la niña de mi sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!